¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Hoy tenemos video de maquillaje con productos nuevos, productos que la verdad son económicos pero de calidad. Voy a comenzar con la crema. Esta es una crema de la línea Car de Abon. Es para todo tipo de piel. Es una crema facial con filtro solar. Tiene colágeno y elastina y tiene 100 gramos. Hace poco adquirí este producto que es un primer de la marca Cara. Es un primer de ojos. Es para las sombras y su empaque es de vidrio. Contiene 7 gramos y la consistencia es un poco cremosa. La quise probar en estas épocas de calor y me fue súper bien. Voy a probar esta prebase de la marca Heble. Tiene 45 mililitros. Es una prebase de rostro y también es hidratante. Tiene una consistencia en gel. Nos va a ayudar a minimizar poros. También tiene vitamina E y también dice que balancea el pH. Voy a comenzar con mis cejas. Voy a utilizar este producto de la marca Hollywood Cosmetics en el color 2. Viene todo eso que están viendo en el empaque. Voy a cepillar primero mis cejas. Esta es una jena con un subtono rojo. No me gustó pero siento que me va a quedar mejor el tono 3 porque el tono 1 todavía es un café más claro. Si tengo mucho cuidado con la jena porque es súper pigmentada. Eso me agradó. Es una marca mexicana y el empaque contiene 5 gramos. Es en una consistencia polvito y me ayudé mucho de una brocha para que quedaran de la mejor manera posible. Voy a utilizar una paleta de la Mixing Palette Lucille de la colección Kijay. Estoy utilizando el tono chocolate para hacer la transición y después el tono jade solamente en la mitad de mi párpado móvil. A continuación voy a utilizar el otro verde que es Sparkly Emerald porque tiene más destellos y voy a darle más forma. Después voy también a difuminar que es muy importante y cabe resaltar que también utilice el tono creme para sellar la prebase de ojos que es un tono un poco más vainilla. Entonces utilicé todos los tonos de la Mixing Palette. Ahora voy con este producto que es para darle más luz. Es una sombra con más glitter. Es de la marca Clean Color. Este es el tono Far White. Me encanta. Es un verde súper bonito. Y a continuación voy con otro producto de Hollywood Cosmetics para hacer mi delineado. Un delineado normal. No lo quiero tan dramático. Es de argán. Es en efecto mate. Se llama la línea Oro Líquido. Y es un producto 100% mexicano. Me encanta. La punta es de fieltro. Quiero que vean esta hermosa máscara de pestañas que es de la marca Hollywood Cosmetics. Dice que es dermatológicamente aprobado. Y también dice definidas y es del aroma chocolate. Vean ese hermoso cepillo. Es muy preciso. Te deja unas pestañas largas pero también con volumen. Me gustó mucho. Ahí ya puse también pestañas postizas. Ahora voy con mi base. Que es una CC Cream. Es de la marca Medicaid. Y tiene un protector solar de 15. Este es el tono Medium. Y también en la línea de bajo de mis pestañas inferiores. Voy a poner más el tono Jade. Vamos a los contornos de esta paleta Mixing Palette Keyage. Solamente voy a utilizar el tono más oscuro. Y voy a poner en pómulos y nariz solamente. Esta paleta de Mixing Palette Contouring viene un acrílico y en formato crema. Vamos a utilizar este rubor en mousse que contiene 5 gramos. Es de la marca Cervat de la línea Betty Boop. Lo que me encanta es el mensajito que nos dice. Prueba unas mejillas coloridas y coquetas con el rubor Betty Boop. Su textura es mousse. Te encantará. Y la verdad es que el empaque también está divino. Es un empaque en vidrio. Vamos a darle colorcito a las mejillas. Para ayudarme utilicé una brocha y también con el calor de mis dedos para difuminar muy bien. Toca el turno de los labios. Voy a utilizar este labial 950 Space. Es un café. Es un labial humectante. Me gusta mucho. Y ahí están viendo el tono. Ahora vamos con este fijador de maquillaje. Es de una marca mexicana. Se llama Isho. Y también nos dice que balancea el pH. Tiene un aroma muy sutil. Me ha gustado bastante utilizarlo en estas épocas de calor. Gracias hermosas por verlo. Y bueno, esta es otra propuesta en unos tonos verdes. Ya casi vamos a comenzar los maquillajes también para verano. Y nos vemos en la próxima. Bye.